¡Hola! Bienvenidos a la cocina de Tristizovo. La receta que vamos a hacer hoy se llama croquetas de bacalao. Bueno, vamos a comenzar. Los ingredientes que necesitaremos son los siguientes. Un litro de leche. Pan rallado. Una ramita de perejil. Aceite de girasol para freír. Pimienta negra. Aceite de oliva virgen y dientes. 150 gramos de harina de trigo. 150 gramos de bacalao. Muy importante, el bacalao tiene que estar sin piel. Y desalado. Dos huevos. Un cuarto de cucharadita de neumonjuscado. Un cuarto de barrita de mantequilla. Sal, si la necesitamos. Una cebolla mediana. Y dos dientes de ajo. Lo primero que vamos a hacer es picar la cebolla y el ajo. Como yo voy a utilizar una batidora mini-pini, no la voy a picar muy finito porque voy a desaluzarla. Eso sí es muy importante. Que la cebolla esté bien picada. Si no tiene la batidora mini-pini, pícala bien finitica porque después es muy desagradable a la hora del paladar. Encontrarse con trozos gordos de cebolla en una roqueta. Introducimos la cebolla. Picada en la batidora mini-pini. O procesador, como le llaman en otros lugares. Ya tenemos la cebolla y el ajo que es troceado es una mini-pini. Ahora, bueno, lo primero que vamos a hacer es hervir la leche. Ya tenemos aquí preparado un caldero. Hecho la leche en el caldero para hervirla. Y ahora echamos el bacalao dentro de la leche. Lo importante, cuando la leche rompa a hervir, apagamos el fuego. En una sartén honda, la ponemos al fuego, al fuego alto. Y introducimos las dos cucharadas y media de aceite de oliva virgen extra. Y introducimos el cuarto de barrita de mantequilla. Ya la leche está hirviendo. Ya la leche está hirviendo. La bajamos del fuego. Ponemos la cebolla troceada y el ajo en la grasa de mantequilla con aceite. En la grasa de mantequilla. Sacamos el bacalao de adentro de la leche. Y lo dejamos limpiar un poco. Ahora añadimos la harina de golpe. Y vamos cocinando poco a poco. A fuego lento. Para que la harina se cocine y después las croquetas no sepan la harina cruz. Hasta que la harina vaya cogiendo un colorcito dorado. Ahora vamos echando medio litro de leche, no toda leche concreta. Y la colamos por si tuviera algún tipo de espina o algo en el bacalao. Y vamos integrando esta masa. Poco a poco. Hasta que se haga una masa homogénea. Le ponemos otro poco de leche. Siempre acuérdense de colarla. No va a hacer que tenga alguna espinita del bacalao. Añadimos el resto de leche. Añadimos el resto de leche. Hay que mover bien para que no nos queden grumos después en la croqueta. Ya manuzamos bien el bacalao. Ya manuzamos bien el bacalao. Troceamos bien finito el perejil. Descartamos estos troncitos. Descartamos estos troncitos. Ahora le echamos el bacalao. Ahora le echamos el bacalao. El bacalao tiene que estar bien desmensoado. El bacalao tiene que estar bien desmensoado. Y ahora le echamos el bacalao. El bacalao tiene que estar bien desmensoado. Este es el momento para ponerle el cuarto de cucharadita de nueve moscadas. La rectificamos el sal. Necesita un poquito de sal. Ponemos un poquito de sal. Este es el momento para echarle el perejil. Y por último le ponemos un poquito de pimienta negra. A gusto. Una vez que se vea el fondo del caldero es la señal que te dice que ya la masa está hecha. Apagamos el fuego y lo retiramos del fuego. Ahora la retiramos del fuego. Y la dejamos reposar. Y la dejamos reposar. La dejamos enfriar durante dos o tres horas. Y la introducimos en la nevera de un día para otro. Lo tapamos con un papel fin. Y la dejamos reposar. Muy importante que el papel toque la masa para no crear costras. Y la dejamos reposar. 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 Y ahora tenemos que esperar 24 horas para que esta masa se comparte y esté lista para hacer las croqueras. Hola, bienvenidos a la segunda parte de la receta. Ya han pasado 24 horas. Y tenemos la masa. Que se pasó toda la noche en la nevera. Compactamos. La masa. Quitamos el film. Como pueden ver, la masa está compacta. Ahora podemos trabajar la masa. ¿Qué necesitamos para esta segunda parte? Pues necesitamos. Paz rallado. Dos huevos. Y un poquito de sal. Comenzamos a añadirle una pizca de sal a los huevos para que no queden solos. Batimos los huevos. Y ahora con la ayuda de los cucharas. Empezamos a bolear las croquetas. Muy fácil. Muy sencillo. Vamos cogiendo. Una parte. De masa con una cuchara. Y con la otra la vamos a borrar. La masa con una cuchara. La masa. La masa está compacta. Ahora podemos bolear fácilmente. Esta masa. Le vamos dando forma de croquetas. La masa con una cuchara. Una cuchara. Muy fácil de hacer. Pero muy sabrosa. Queda delicioso. La masa con una cuchara. Las vamos poniendo en el plato. Y le vamos dando. Vamos boleando. Le vamos dando la forma de croquetas. Y le vamos dando poca. Y le vamos dando una cuchara. La masa es muy corta. Y le vamos dando la masa con una cuchara. La masa con otra cuchara. Y le vamos dando la cuchara. Hay que dejarla en el reposo por lo menos de 4 a 24 horas. Si nos salen muchas croquetas y no nos vamos a coger todas las croquetas que nos salen, podemos congelarlas y usarlas a otro de ellas. Bien, pues ya tenemos 6 croquetas hechas. El otro paso es muy sencillo. Vamos pasando las croquetas por el huevo. Las remojamos en el huevo y después las pasamos por el pan rallado. Las envolvemos en el pan rallado. Mira como queda. Bien, ahora viene la otra parte que es freír las croquetas. En una sartén, cuando no se nos vaya a pegar las croquetas, lo ponemos al fuego. Encendemos el fuego. Y le ponemos aceite de girasol de frío. Una vez que el aceite esté bien caliente, entonces comenzamos a freír la croqueta. Bien, ya la grasa está caliente. Pues vamos añadiendo una a una. Con la ayuda de un tenedor le vamos dando la vuelta. Para que se cocinen por la otra cara. Ya están doradas. Ahora, en un plato con un papel absorbente, las vamos a ir echando. Para que absorba todos los restos de grasa que le puedan quedar en la piel de la croqueta. Pues ya tenemos el plato hecho. Y ahora vamos a demostrarle cómo quedan estas croquetas. Si le damos un corte, van a ver lo cremosa que quedan por dentro. Podemos usar alioli o payonesa para untar. Está delicioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!